Muy bueno a todos gente, aquí estamos en Noticción para el canal y hoy voy a traeros el coliseo de Naikomabushi que empezaremos por la primera de las fases que contará Carrot Carrot tiene casi un poquito menos de 3 millones de vida y lo que va a hacer de preventivo va a ser infligirnos 7500 de daño nos paralizará a todas las unidades durante un turno y los especiales de las 4 unidades que no son capitales los retrasará durante 2 horas ¿Qué haremos? Pues aguantamos hasta que... Bueno, si podemos meter algún delay para eliminar a las unidades que están por detrás de Carrot pues con eso nos bastará ir aguantando golpes para matarla pero bueno, en general con el delay de Luffy más el daño que hace en el primer turno no podemos hacer nada por el... bueno, podemos meter el delay, sí podemos meterlo en el primer turno pero probablemente no atacaremos porque lo que viene siendo el paralizar nos va a atacar un huevo si no nos quitarán los especiales, el especial de Shanks elimina la parálisis el especial de Shanks elimina 3 turnos de parálisis así que si no lo hacemos en el boost en el turno 1 por los especiales en el turno 3 podemos hacer el boost aunque nos paralicen Shanks va a quitar la parálisis por lo menos en el turno 3 podemos... podemos usar el delay, podemos usar el boost si os fijáis, en vez de usar primero el especial de Timeskip Luffy uso el de Shanks porque tenía tomadores favorables menos un orbe en tandem y el especial de Shanks convierte los orbes en tandem y RCV en favorables para los 3-spirit y los cerebros si uso primero el de Timeskip Luffy convierte los orbes azules, verdes y amarillos en favorables pero no dejaría que se aplicara el especial de Shanks por lo tanto, jugad con eso si tenéis más orbes que Luffy convierte en favorable usad el de Luffy y si tenéis orbes que convierte Shanks, usad el de Shanks en este caso, pasamos en la segunda fase que está contra Pedro tiene 4,3 millones de vida lo que hará será convertirnos todos los orbes en tandem y nos lo fijan lo cual, el primer turno no le pegamos porque nos silencia a ambos capitanes pero que en el segundo turno le podamos hacer un boost que viene siendo usar a Shanks primero para que Shanks convierta todos estos orbes en favorables y expulsar todo el resto de especiales y habilidades para matarlo en un solo turno es muy importante que hagáis 4 pertes seguidos en los primeros ataques porque aumentareis el ataque de Luffy bueno, el ataque no, la potenciación como capitán de Luffy la aumentareis de 2,25 a 2,85 2,82, 2,80 y algo si no recuerdo mal, no recuerdo la cantidad de Shanks pero bueno, es importante hacer los 4 pertes seguidos para que los siguientes dos ataques sean más potentes aún y obviamente atacar en el último lugar con Boa porque es amarilla aunque bueno, si Boa al fijar la cadena en 2,5 importa solo que esté en los dos últimos puestos porque es cuando Luffy potencia más que en el resto de puestos en la fase número 3 nos enfrentaremos a Chopper como un equipo Slasher es bastante asequible dado que Chopper fija el target en el mismo y además se pone ese bug tan molesto por el cual no podemos matarle con ataques normales pero si podemos matarlo con especiales usamos en el primer turno un Burst normal guardamos orbes de antes más los orbes azules y rojos que tengamos perdón en este caso los orbes rojos azules que tengamos con Killer los convertiremos en orbes favorables porque todos los personajes que hay en el equipo son Slasher y Killer lo que hace desde Coliseo convierte los orbes azules y rojos en favorables para los personajes Slasher y Striker todos mis personajes son Slasher por lo tanto cualquier orbe azul o rojo será convertido en orbe favorable usamos el Burst y después de ello como no podemos matar a Chopper porque tiene el buffo de Resilience simplemente usamos a Indhawk de Capitán Amigo para eliminar a todas las orbes que rodean a Chopper y a Chopper mismo porque también lo matamos a él en la fase número 4 nos encontraríamos contra Kanjuro Kanjuro es bastante tocapelotas si lo dejamos actuar quiero decir en este caso lo mataremos en un turno seguramente bueno no porque nos sella a lo mejor lo espero hasta que se me vayan sellados de orbes y después a Volburst no lo recuerdo ahora ¿Qué hace Kanjuro de preventivo? se pone una barrera de un perfect sella los orbes de la columna derecha y izquierda durante dos turnos pone todo orbes desfavorable y se cura 100.000 de vida por turno durante diez turnos y nos llega durante dos turnos ¿Qué haremos? esperaremos dos turnos a que se vaya el sellado de orbes se vaya la ceguera y podamos pegarle tranquilamente después de que se vaya el sellado de orbes y todo esto tenemos solo este turno porque en el siguiente turno se mete un buffo de reducción de daño y nos manda a volar a una unidad random durante cuatro turnos por lo tanto justo en el turno en el que se vaya la ceguera y se vayan los orbes sellados en ese turno hay que hacerle el buffo porque en el turno siguiente nos va a futear por lo tanto simplemente eso en el turno en el que se vaya la ceguera y el sellado de orbes usamos todos los especiales ya sabéis que Akaidu tiene la maravillosa cualidad que convierte todos los orbes en orbes rojos por lo tanto este equipo tiene un daño brutal en este caso traigo también a Sanji que es de Wild Sanji si no recono mal que es de la tienda de Raimi pero no es necesario traerlo el daño es mejora pero no es increíble la mejora de daño ya sabéis que este equipo tiene mucho 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 daño y ahora avanzamos como no puede ser de otra manera a la fase de Nekomamushi y como no puede ser de otra manera para que sea free to player el team que es un equipo zombie como no aunque ya os aviso que en la de Match Vice no puede ser un equipo zombie por varios factores que hay durante la batalla en este caso yo pensaba que no se podía hacer un equipo zombie contra contra Nekomamushi pero realmente si lo piensas bien si que se puede y por que? os lo explicaré cuando lleguemos a Nekomamushi vale? simplemente en estos turnos lo vais a ver entero el stall que hago no voy a cortar nada realmente podía haber acelerado la 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 cámara pero bueno la verdad es que fallo fallo de novato por decirlo así eh cual es el problema del stall con este equipo el problema del stall con este equipo es que Magellan Legends el capitán amigo cada turno reduce un 15% la vida de los NB por lo tanto eh va a llegar un punto en el que aunque no queramos matar a alguien o si le atacásemos con una perla con una unidad sola le quitaríamos muy poquita vida eh como cada turno lo estamos cortando un 15% de su vida actual eso va a hacer que tengamos muchísimos menos turnos para para estalear sobre todo con las con los enemigos como las como las tortugas las tortugas tienen entre depende de la tortuga pero entre 15 y 20 de vida pueden tener en este caso más o menos más o menos puede estalear con las tortugas 5 golpes aproximadamente 5 golpes de 4 hits claro eh más o menos por lo tanto eh si cada turno le cortas un 15% de la vida le vas cortando 2 de vida 1 de vida y eso claro va a hacer que eh puedas estalear menos turnos con con ellas y con el resto de enemigos lo mismo eh yo uso a Kuti Flam que no es Frankie aún es Kuti Flam Kuti Kuti Flam cuando es un niño eh porque porque tiene muy poquita ataque que es la unidad que menos ataque tiene del equipo y además eh su especial golpea 5 veces eh a un mismo enemigo que lo usaremos para romper una barrera de 5 hits como os podéis imaginar eh eh yo vi otros equipos y otros equipos no traen ni a Mihawk ni a Kuti Flam sino que traen Delayers yo supongo que es para esta fase en esta fase es relativamente conveniente eh traer a un a un Delayer a un a una unidad que eh le meta un un turno o varios de de Delay a esta gente esta buena gente por si no eh porque también a lo mejor yo tuve la buena suerte bueno, buena suerte me tocaron muchos con dos turnos y uno con un turno pero bueno ya le meto el Delay de Mandejan de turno 1 y y y me cargo los máximos posibles si traéis si cambiáis a Kuti Flam o a Mihawk por Delayers probablemente eh esta pantalla que necesitáis ahora sea más fácil pero probablemente la pantalla de Nekomamushi sea más difícil así que eh si queréis arriesgaros con este equipo podéis porque ya veis ya veréis que yo me lo voy a pasar y si queréis arriesgaros con un equipo con Delayer pues eh también podéis eh simplemente cuando yo uso a a Kuti Flam y a Mihawk vosotros tendréis que pegar normal sin usar esos dos especiales eh que es necesario para la tercera fase porque ya sabéis que los coliseos de 50 de estamina aparecen tanto en la tercera fase nos aparecen los tres primeros bosses uno de los tres primeros bosses aleatoriamente o Carrot o Pedro o Chopper y en la fase número eh número eh número cuatro nos aparece otra vez eh Kanyu vale en la fase número eh número joder en la fase número tres dependiendo del bosque nos toque gastaremos unos especiales u otros en el caso de Carrot por ejemplo eh dependerá también de las unidades que vengan detrás de Carrot en el caso de Carrot si eh eh si vienen las unidades y tienen mal los turnos de cooldown las unidades de atrás podemos usar eh veréis porque a mi creo que me toca me toca a Carrot podemos usar tanto el Rocketman para eliminar las unidades de atrás como a Sabo como a a a Magellan eh no Legend al Magellan Raid Boss el Magellan Raid Boss lo malo es que como lo usamos aquí no lo tendremos cargado así que simplemente servirá para meter un turno de vilay y eh envenenarlas pero no con el veneno guay el rollo es que en las unidades de una vez eliminadas las unidades de detrás de Carrot eh Carrot ya no nos supone ningún problema podemos estalear todo lo que podamos porque con el con la habilidad de Capitán de cortar un 15% de la vida de Magellan Legend es menos tiempo del que querríamos pero bueno una vez que esté Carrot sola nos da igual eh si nos aparece Pedro Pedro solo nos da igual no tiene nada que nos pueda matar con un equipo zombie si nos aparece Chopper ahí ya es otro tema probablemente eh habría que usar eh con que no yo usaría supongo que a Sabo y a el especial del 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 joder del Rocketman el Rocketman y Sabo debería ser suficiente como para matar a Chopper y si alguna de las unidades de Chopper tiene un turno si una si una de las unidades de Chopper tiene un turno nos da igual porque somos un equipo zombie y si estaca una nos da igual pero yo si dos de ellas tienen un turno para atacar tenemos que matar a Chopper y a una de las dos yo creo que entre entre Sabo y el Rocketman deberíamos ser capaces de eh ahora veis que yo estoy contra contra Sabo esto es yo creo que es lo más complicado de este equipo que nos toque Chopper pero bueno eh en general podemos tener la mala suerte de que nos eh de que nos eh de que nos eh toquen las tres unidades con un turno pero muy mala suerte sería además tener en cuenta de que si os aparece el el conejo azul detrás de Chopper perdón si os aparece el Chopper tendrá un conejo azul detrás ese conejo azul cuando lo cuando ataque va a prevenir las curaciones o sea no nos va a dejar curarlo por lo tanto eh incluso podéis usar a Mihawk si queréis si lleváis este equipo podéis usar a Mihawk a a Sabo el Rocketman a Magellan no lo usaría porque si metéis un Delay con 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 contra Chopper va a hacer esa interrupción de limpiar buffs y debuffs y nos va a meter Despair a ambos capitanes 25 turnos o sea que a Magellan Raid Boss no lo uséis y a Magellan Legend tampoco porque a Magellan Legend no necesitamos tener cargado para Kanjuro porque como os dije antes Kanjuro es tan hijo de fruta que eh ah no sé si se lo dije antes ah no claro porque antes fue tan rápido el burst de no sí que se lo dije sí que os dije que tenéis que hacer justo cuando se vaya el DAL porque no después de joder vale sí Kanjuro en el turno 4 eh aparte de meterse una reducción de daño eh también nos manda a volar una unidad durante 4 turnos ese no es el problema que nos mande a volar una unidad durante 4 turnos no es el problema el problema es que en el turno 6 nos manda a volar a un capitán y no eh 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 durante un tiempo limitado no no nos lo manda a volar para siempre por lo tanto aquí usamos el especial de Magellan Legend porque tiene un inicio mucho más rápido que el de Magellan Raid Boss y además aunque estemos cegados buscamos hacerle un perfecto ¿por qué buscamos hacerle un perfecto? porque si le quitamos la barrera de un perfecto la habilidad de capitán de Magellan Legend va a afectarle va a recortarle un 15% de la vida cada turno siempre cuando le quitemos la barrera de un perfecto ¿por qué el Magellan Legend es más rápido que el Magellan Raid Boss? esto ya lo expliqué alguna vez otra vez pero bueno supongo que no todos lo habrán visto o no todos lo habrán oído Magellan Raid Boss actúa de la siguiente manera imaginad que ambos Magellanes tienen 1000 de ataque no es verdad pero imaginémoslo para hacer las cuentas mucho más fácil si Magellan Raid Boss tiene 1000 de ataque el primer tick del veneno de Magellan Raid Boss va a hacerle la mitad del ataque o sea sí 500 y escalará cada turno por 3 por lo tanto el primer turno le va a hacer un tick de 500 el segundo un tick de 1500 el tercero un tick de 4500 y así multiplicando por 3 esa cantidad de daño en el caso del Magellan Legend lo que va a hacer el veneno en el primer turno va a ser un tick de en vez de la mitad del ataque va a ser un tick de por 50 el ataque eso implica que si tiene 1000 de ataque en el primer turno el tick del veneno del Magellan Legend va a ser 50.000 de daño y eso no es todo el veneno del Magellan Legend escala por 2 cada turno el veneno del Magellan Raid 1 escala por 3 sí pero el veneno del Magellan Legend como tiene un escalado muy su... o sea tiene un escalado no tiene un primer tick tan superior al al de Magellan Raid Boss da igual que uno escale por 2 y otro escale por 3 es mucho mejor el de Magellan Legend porque escala mucho más rápido tened en cuenta que la diferencia entre un tick o sea entre un el Raid Boss y el Legend es de por 100 el Magellan Raid Boss empieza haciendo un tick de 500 y el Magellan eh... Legend empieza haciendo un tick de 50.000 y aunque el de Magellan Legend escale por 2 cada turno hasta un máximo de 2 millones eh... como el primer tick es tanta la diferencia escala mucho más rápido al máximo ¿vale? o sea llega muchísimo antes al máximo que el del Magellan Raid Boss y por eso usamos al... al Magellan... eh... Legend contra... contra Kanjuro porque escala mucho más rápido y antes de que llegue esos 6 turnos en el cual nos mandaría a volar un capitán el ti... el veneno del Magellan Raid Boss mata a Kanjuro ¿vale? y ahora volvemos aquí a... de Kabamushi y os voy a comentar el porqué pensaba que no se podría hacer con un equipo zombie este señor eh... primero... eh... tenemos que... vamos a matar a Necomamushi el... porque... eh... revive osea... vamos a matar a Necomamushi la primera vez con el veneno del Magellan Legend eh... perdón del Magellan Raid Boss pero... necesitamos tener el veneno del Magellan Legend cargado así que... como tiene una barrera de 5 hits y el 15% de la vida de... de Magellan Legend no le entra porque... tiene la barrera puesta y el del hit si le golpeamos con una unidad que tenga 4 golpes eh... se golpeará contra la barrera y no afectará a... a... a Necomamushi por lo tanto... eh... podemos hacer un stall infinito de... de los grupos es necesario para cuando matemos a... a... Necomamushi la primera vez tener cargado el especial de Magellan Legend y el especial de Sabo y... el especial de... Putiflam y el de Mihawk ¿por qué? eh... aunque... solo nos dejen usar dos especiales cada turno eh... el especial de... los especiales completamente imprescindibles son los de... eh... eh... Magellan Legend y Sabo porque lo que van a hacer va a ser... eh... eh... envenenar otra vez a Necomamushi y... ya sabéis que hace... el especial de Sabo es la leche... en sí mismo, ¿no? y por qué digo envenenar otra vez a Necomamushi porque muchos sabréis que cuando matamos a una unidad... eh... cuando... cuando matamos con un veneno a una unidad que revive generalmente el veneno perdura el problema es que Necomamushi cuando revive se hace a Sakura un millón y pico de vida un millón doscientos treinta mil si no recuerdo mal y además se limpia todos los buffs y los debuffs que tenga o sea que se va a limpiar el veneno y eso no es todo eh... el tema es que también además eh... nos... eh... nos prohíben las curaciones no podemos curarnos por lo tanto podemos tanquear un golpe de Necomamushi porque avanzaremos con toda la vida y... eh... aunque no nos podamos curar el equipo zombie si tiene toda la vida puede aguantar un golpe o sea que tenemos dos turnos para matar a Necomamushi y el primero usamos a Magellan Legend y a Sabo y pegamos con todo eh... el veneno de Magellan Legend ya sabéis como os acabo de explicar eh... escala mucho más rápido que el de Magellan Raidmos y por lo tanto lo usamos a él en vez de al otro con Sabo con el veneno y con... pegándolo a tope le quedaremos quinientos mil quizás por turno o seiscientos mil por turno y para asegurar podemos usar en el segundo turno a Cutiflant y a... mejor Cutiflant golpea cinco veces lo que elimina la barrera de cinco hits y... el especial de Mihawk puede entrarle si eliminamos la barrera de cinco hits no lo usamos en el primer turno porque solo podemos usar dos especiales y usamos el de... Magellan Legend y el de Sabo si queréis podéis eliminar la barrera de cinco hits porque creo que dura cincuenta turnos si no recuerdo mal así que eso ya eh... como... como vosotros prefiráis espero que os haya gustado este coliseo y nos vemos en el siguiente chao